El Club Deportivo Azuqueca visitó Tierras Navarras, el objetivo mantener la portería a cero y pasar así a la siguiente ronda. De momento lo que se encontró fue mucho frío y un ambiente casi hostil, con gritos de los 500 aficionados iruñeses que gritaban si se puede. El partido fue de los que no se va a recordar por lo menos por el juego desplegado. El Iruña intentaba con más ansia que cabeza y juego llegar al área de Javi Alonso, pero el muro de la defensa encabezada por Pancorvo achicaba balones fuera y vuelta a empezar. En estos 45 minutos iniciales el dominio al menos en posesión de la bola fue de Iruña, que tuvo alguna ocasión, pero en los últimos metros se erraba o bien por poca convicción en el chut final o bien porque Javi Alonso estuvo muy pendiente de su marco y de azuzar a su propia defensa hasta el extremo de llegar a enfadarse si había algún hueco. El Azuqueca apenas irritó las manos de Ángel, el portero rival, y en esta llegada Fuentenebro centra para que Kevin la ponga en el área. El pequeño Rafa lo intenta, pero no alcanza a rematar. Arregló seguido un despiste en la defensa que tiene que arreglar Miguelón en última instancia. La pelota, cuidado, atención, ocasión para el Iruña, y qué bien, cómo ha metido ahí el pie. El Iruña lo intenta y lo intenta, pero nadie consigue poner la bota en el último remate. El rechace de la defensa lo remata David desde lejos y Javi se tiene que lucir cuando la pelota iba a la escuadra. ¡Madre mía! El saque de esquina se pasea por la portería de Javi. No es el día del Iruña, que la verdad, solo por el tesón, no por el juego, mereció al menos el tacto de la honrilla. Y aquí fíjense en la mala reacción de Rafa ante la falta y la tarjeta, que le supondría la expulsión del terreno de juego. Y Roja, expulsado, Rafa a la calle. Ahora sí que la ha agredido, una vez que estaba expulsado ya. Agresión de Rafa, esto van a ser dos partidos mínimo. Ya lo ven, Rafa de momento se perderá el próximo encuentro y se fue del terreno de juego entre gritos y abucheos y la ducha del personal. En el segundo tiempo la azuqueca parece que despertó y empezó a hacer un poco más, lo cual era bastante sencillo ante la pasividad con la que jugaron el primer tiempo. Seguían los balones bombeados, pero ya hubo alguna internada por la banda con el protagonista Javi Robledo, que parecía despertar del frío y letargo del primer tiempo. Javi Robledo, cuidado con Javi Robledo, a ver si tenemos hueco. Ahí Javi Robledo la pasa, se pasea delante de la puerta y nadie consigue empujar la pelota dentro. Gran oportunidad la azuqueca. También fueron protagonistas cables de alta tensión que pasan inexplicablemente por encima del campo. Cada vez que tocaba un balón en ellos, y fueron varias, bote neutral y comenzar de nuevo la jugada. El Iruña, ya más cansado, tuvo alguna ocasión a balón parado. A los chicos de Chiqui les falta un poco de viveza en estas jugadas. Miguel realizó todos los cambios permitidos ya para intentar ganarle unos minutos al crono, mientras el Iruña raspaba un poco más. Aquí casi nos quedamos sin portero, y él sin otra cosa, ante la entrada dejando el pie de David Pérez, uno de los más activos sin duda del Iruña. Última ocasión en una contra de la azuqueca, pero hoy era el día del 0-0. Al final mucha tarjeta, mucha amagulladura, mucho frío, pero la azuqueca vuelve al bombo a la espera del sorteo de la segunda eliminatoria. Gracias. 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 Gracias.